hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más yo soy aduna dj tv el día de hoy nos venimos a caminar a playa shangri la una playa muy cerca de playa mamitas este es el acceso a playa shangri la miren por aquí tenemos hotel esa es la calle 28 norte y pues vamos a también volar el dron traigo dron ahí entonces vamos a ver cómo se encuentran las playas el día de hoy les voy a compartir el vídeo hoy estamos a 88 donde estamos al 9 de agosto del 2022 y bueno vamos a volar el dron ahorita anteriormente en este punto había renta de sombrillas pero ahora ya no las hay no sé por qué pero está como que una nube por allá una nube cita parece que va a llover más tarde y bueno así se encuentra esta playa hay veces que cuando llueve o hay temporada de huracanes aquí a veces ni siquiera hay playa el agua literalmente pega tiene el hotel y bueno así se ve la playa el día de hoy gracias ya nos ofrecieron ayer una sombrilla que probablemente si hay pero no sé cómo normalmente siempre están aquí disponibles y bueno así se ve playa shangri la el día de hoy chicos voy a volar el dron disculpen si se alcanza a escuchar algo de viento pues entenderán que estoy en la playa voy a volar el tron aquí después me voy a mover a playa mamita y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno, miren, ahí alcanzo a ver la isla de Cozumel. Pero a ver si no nos hace correr la lluvia aquí. Está chido. Está corriendo bastante viento, amigos. Y bueno, amigos. Nos vamos a mover de aquí. Ya saben, una opción más si quieren venir a Playa del Carmen. Esta es Playa Pública. Pueden disfrutar de ella a la hora que ustedes busen. Hay guardavidas ahí también. Bien protegida. Hice bastante seguridad. Hasta las aves se vienen a la playa. Playa del Carmen. Corazón de la Riviera Maya. Vean nada más. Qué chido. Muchos terminaron por apagar sus sombrillas. Para que se den una idea de cómo se ve cuando hay lluvia. Que todavía no nos alcanza la lluvia aquí. Y creo que no. Simplemente nos está rodeando. Pues sí, miren. Eso que se ve ahí es lluvia. Eso que está ahí es lluvia. Y creo que sí nos va a alcanzar. Y vamos a correr. Como se vean eso. El sol por ahí queriendo descubrirse. Y esas cabañitas que ven al fondo, amigos, son... Es un hotel. Ahorita les digo cómo se llama. No recuerdo el nombre. Pero ahorita les digo cómo se llama. Yo creo que nos vamos. Y al fondo se ve el azul turquesa. Se ve muy padre, vean. Esas son las cosas espectaculares aquí en Praia del Carmen. Pues vámonos al carro porque si no nos agarra la lluvia. Vamos a caminar con precaución. Yo no traigo ovni para la playa. Pero vamos al auto porque si nos va a agarra la lluvia. Parece una nubecilla ahí que nos quiere mojar. Bueno, miren, ahí está la caseta de los guardavidas. Esta es playa pública. Esta es playa pública. Hay botes de basura, amigos, también aquí. Si ustedes traen su basura, pues lo ideal es que cuando terminen de estar aquí en la playa, pues se lleven su basura, amigos. Ahí están los botes verdes que se alcanzan a distinguir. Y pues vamos a apurarnos porque viene la lluvia. Y adiós playa Shangri-La. Vamos a caminar. No sé si voy a volver a grabar más en un momento más. No sé si voy a volver a grabar el día de hoy. Pero si no, amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Suscríbanse al canal para más videos. Y pues vamos al auto. Ah, ya, ahí está. El hotel, este hotel se llama Hotel Magical. Miren, es un hotel, ¿eh? Y es esta parte de acá y también esa parte de allá es parte del hotel. Y ese que se ve ahí también es condominio Pueblito Escondido. Y vean, aquí está. Magical Aventura. Es un hotel esto. Miren, hay seguridad por acá. Esta es la calle 38 Norte con calle Albatros. ¡Ah! A Linus Bat se le cayó su sombrero. ¿Te lo quitó el aire? El viento te voló tu sombrero. Amigos, también hay una tienda de conveniencia, un Oxxo. Está chido eso porque pueden comprar sus bebidas. Ya les había comentado en otros videos que cuando vine la primera vez de vacaciones nos hospedamos en este condominio. Se llama Pueblito Escondido. La verdad está muy bien el condominio. Es un condotel. Tiene también piscina. A ver si algún día se me hace y puedo compartirles un video de cómo son las habitaciones. Porque son departamentos y están muy amplios, con todas las comodidades. Y esa es la calle 38 Norte, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!